Si el amor hace sentir con dos dolores y condenar a vivir entre mis heridas yo te diera mi bien por tus amores hasta la sangre que hierve en mis arterias hasta la sangre que hierve en mis arterias Si el amor hace sentir con dos dolores y condenar a vivir entre mis heridas yo te diera mi bien por tus amores hasta la sangre que hierve en mis arterias hasta la sangre que hierve en mis arterias Si es un viol de mis dignos pesares hacen al hombre arrastrar largas cadenas yo te juro arrastrarlas por los mares infinitos y negros de mis penas mar infinitos y negros de mis penas Si eres un viol de mis dignos pesares hacen al hombre arrastrar largas cadenas yo te juro arrastrarlas por los mares infinitos y negros de mis penas mar infinitos y negros de mis penas con la sangre que hierve en mis arterias la sangre que hierve en mis arterias Gracias.